Música Recuerden que en el año 75 había una resolución, la 277, que establecía el programa curricular para los diferentes grados escolares. Fue allí donde se estableció qué temática se estudiaba en cada uno de los grados escolares y luego de ello vino un proceso en el que el Ministerio de Educación desarrolló un trabajo liderado del profesor Carlos Eduardo Vasco, en donde se estableció una propuesta curricular que no fue obligatoria, que fue opcional y que recordemos que estaba centrada en la idea de sistemas matemáticos, sistemas algebraicos, analíticos, etc. Entonces, en el año 91 sucede algo importante en Colombia y es que hay un cambio de la constitución política y se establece que ya no hay un currículo de matemáticas específico. Un recuento muy rápido de lo que era la historia curricular en Colombia, específicamente para el área de matemáticas, iba en el punto de donde hay una nueva constitución y se pregunta que ya no pueden haber currículos únicos o el Ministerio no es quien determina el currículo. A partir de eso, el Ministerio convoca a la comunidad nacional y sale la primera versión de los lineamientos curriculares de matemáticas en el año 98. Luego de ello aparecen una serie de trabajos sobre dinámicos curriculares para integrar la tecnología, hay un proyecto del Ministerio de Educación para integrar la tecnología al aula, luego aparecen los estándares curriculares del año 2006 como un momento específico luego de una versión de los estándares en dos momentos anteriores y luego aparecen unas interpretaciones de esos estándares y una formulación relativamente reciente que aún es pública de una reformulación y una reinterpretación de los estándares curriculares. El punto entonces es, es este panorama, ya no el 277, sino este panorama producido por la comunidad de educadores matemáticos, el que está orientando, el que se tiene en cuenta para la formación de profesores de matemáticas, ese es en esencia el planteamiento del primer tema. Entonces le voy a dar la palabra a cada uno de los participantes. Bueno, entonces la primera pregunta tiene relación con el currículo de matemáticas de la básica y mede en Colombia con el currículo de los formadores de profesores de matemáticas. La pregunta es, ¿qué énfasis se hace en el conocimiento matemático y el conocimiento matemático escolar? ¿El estudio de los lineamientos y estándares como referentes para la formación de los profesores de matemáticas? Es decir, si en nuestros programas o en nuestras asignaturas se dedica tiempo a que nuestros futuros maestros estudien los documentos, desde mi perspectiva, no, no se hace una revisión profunda, crítica de los lineamientos curriculares en todos los casos. Estamos pasando por una época en la que se desconoce que es un recurso orientador. Muchos profesores de los cursos de didácticas generales o didácticas específicas han preferido revisar otros documentos internacionales como son los de MSTM porque encuentran allí explicaciones, digamos, más profundas a lo que son los procesos matemáticos, los diferentes componentes de la matemática. Nosotros hablamos del pensamiento matemático y cómo se subdivide este, pero tal vez no encontramos allí unas explicaciones suficientes, eso consideramos algunos profesores y por eso dejamos de lado el estudio de estos documentos, lo cual desde mi perspectiva es conflicto, genera un conflicto, porque finalmente, como lo mencionó Edgar, estos documentos son los documentos oficiales que son los que finalmente orientan la matemática escolar. Es por ello que cuando nuestros egresados llegan a su contexto laboral, enfrentan pues muchos conflictos porque no tienen claridad sobre las competencias que necesitan desarrollarse en cada uno de los grados. Entonces, los egresados de la licenciatura se inician labores profesionales en instituciones de educación básica y media sin mayor conocimiento de estos documentos. Es por ello que muchas veces tienen que recurrir más a los libros de texto de las editoriales particulares para de allí retomar ideas de cómo diseñar sus actividades o sus preguntas de la clase. En ese sentido, valdría la pena que en la licenciatura dediquemos tiempo a estudiar estos documentos, a hacer un análisis crítico, objetivo, donde miramos qué aportes nos está dando y si es necesario revisar otros documentos internacionales que consideremos de mayor profundidad, pues que hagamos precisamente esa revisión comparativa, donde digamos, mire, este documento nos está aportando mayores explicaciones con relación a este proceso. Pero que existe esa lectura crítica, ¿no? O sea, que de los cursos de didáctica, no por el hecho de que a mí, formador de profesor, no me parezca un buen documento, pues lo voy a dejar de lado, porque es necesario que cuando yo, profesor de matemáticas, me enfrente a un curso, tenga conocimiento de qué es lo que el Ministerio de Educación Nacional del país, en el que estoy, me dice que debo lograr en este conjunto de grados. Para ello también es importante mirar o tal vez proponer experiencias de aula donde les pidamos a nuestros futuros maestros precisamente planear una clase teniendo en cuenta nuestros documentos oficiales, tal vez llevarla a cabo y reflexionar posteriormente sobre lo que se logró. Desde escenarios reales mirar si efectivamente estos documentos nos están aportando en nuestra formación de profesores. Desde mi perspectiva creo que no se hace una revisión de estos documentos desde la licenciatura porque efectivamente en los cursos de posgrado, a veces en los cursos de posgrado los que uno les pide a los estudiantes hacer alguna actividad en la cual se necesite estos documentos, ellos manifiestan que no los conocen. Entonces, me parece que es una debilidad que debemos aportar. Yo quiero iniciar con un recuento histórico que se me vino a la memoria cuando planteamos esta pregunta. Yo me pregunto por qué aún todo el currículo de la matemática moderna, la matemática estructurada, es todavía un currículo vigente tanto en las licenciaturas como en el colegio, en los colegios y en las instituciones educativas. Hoy eso no solo creo que está en la mente de nosotros, sino es que es la práctica. O sea, eso es lo que nosotros enseñamos. En el currículo nuestro, una cosa que uno observa es que hoy todavía el ácido lavandor está incluso como un texto puesto y eso corresponde a lo que él le ha mostrado como el programa del año 75. Creo yo que, como yo fui formada en ese momento, entonces tengo como la experiencia. En ese momento, ¿qué me parece que pasó en el país? Que hubo una confluencia de muchas cosas. Una propuesta curricular como la que se tenía, la de involucrar la matemática moderna en los currículos, que es una propuesta internacional que llegó al país, que la adaptamos, que la agregimos. Las licenciaturas tomaron su auge en ese momento. Las licenciaturas se formaron para formar profesores que pudieran hacer clases con la perspectiva de la matemática moderna. Se estructuraron los currículos con esa perspectiva. Por eso, pues, los currículos están con la perspectiva de las algiendas, el análisis, los cálculos, etc. En términos de la formación matemática, es una formación estructural que nos permitiera mirar la matemática formalmente. Los textos escolares fueron creados para que desarrollaran en el ámbito escolar y también en la universidad eso. Y toda la política en general hizo que eso confluyera. Y eso es, creo yo, algo que no nos ha pasado ahora. Los nuevos lineamientos, la propuesta de la renovación curricular, la propuesta de los estándares, no ha contado con esa confluencia, no ha contado con lo que uno podría llamar la perspectiva, digamos, intentadora de que una política realmente permita todos los ámbitos de formación. Creo yo también que nosotros tampoco hemos podido cambiar la estructura de formación con la que se organizan las licenciaturas. Hay todavía la componente de la matemática, hay la componente de las humanidades y la componente de la pedagogía en la que hemos hecho transformaciones. Algunos meten ahora algunas cosas más de humanidades o menos de humanidades, pero en general se había creado, por ejemplo, pues ya hablé de la componente matemática, pero estaba la otra componente que para nosotros era la componente de la pedagogía, con la psicología evolutiva, con la psicología de la adolescencia, etc. Y las humanidades, porque de todas maneras para nosotros en ese momento la crítica sobre la sociedad era muy importante. Esas tres componentes. Estructuraron los currículos y siguen estructurándolos. Preguntas que hoy me hago entonces. ¿Cuál es la nueva estructura curricular que deberíamos tener para que la licenciatura realmente desarrollara los lineamientos o los estándares? Seguimos con tres componentes separadas. ¿Dejamos la decisión de las tres componentes? Si esas son. ¿Requerimos otras? ¿Cómo ingresa la didáctica? ¿Cuál es el estatus de la práctica? Porque finalmente antes la práctica siempre fue un curso o dos cursos al final de la carrera, donde uno se enteraba que iba a ser profesor cuando ya no tenía ni modo de poder decir que yo no quiero ser porque ya estaba terminando. Entonces ya pues ahí era como cuestión de honor. ¿Sí? Porque uno primero era matemático y hacía cosas de humanidades y tal. Y después se enteraba que le tocaba ir a una clase a la edad con un niño. Y entonces ¿cuál es el estatus de la práctica mundial? Que es parte de la discusión que las políticas públicas nuevas se están poniendo a los delstín. También los currículos nuestros son los currículos totalmente desarticulados. Podemos hacer otros organizadores del currículo. Y termino pensando, planteando una pregunta. De todas maneras, todos los currículos son unos currículos donde hay conflictos pero también deben de haber consensos. Y eso ha regido mucho las posibilidades de cambio y de transformación de las licenciaturas que tenemos entre nosotros. Buenos días. Permítame iniciar agradeciendo la invitación que nos hicieron nuestros colegas de acá, organizadores del evento en particular a ETA. Y bueno, pues en primera instancia compartir las opiniones expresadas por mis dos compañeros de mesa en términos de la importancia o lo importante que sería el que lineamientos y estándares en general de toda la política pública estuviera articulada en los procesos de formación pero también de formación de los maestros de matemáticas. Pero por otro lado también como la angustia de constatar que eso no es lo que realmente está sucediendo en la mayoría de nuestros programas de formación o por lo menos no lo es de manera sistemática. Hay experiencias puntuales específicas que intentan hacer esas reflexiones pero no son políticas de los programas de formación de maestros. Y para no repetir lo que ellas ya nos plantearon, permítame poner un par de ejemplos con los cuales espero mostrar por qué esta afirmación de que no es una política en los programas de formación. Por ejemplo, es claro en nuestros programas de formación que debemos tener o sea, cuando hablamos de la formación de maestros de matemáticas yo creo que nadie discute acerca de la necesidad de que ese maestro aprenda matemáticas. Y cuando uno mira los programas de formación, por ejemplo en la línea aritmético-algebraica uno encuentra cursos de matemáticas fundamentales hasta las más avanzadas incluso teoría de números y otro tipo de cursos avanzados. Pero entonces, cuando uno a ese maestro que estudió mucha matemática le pregunta cuándo va a graduarse o incluso cuando ya está en ejercicio uno le dice, bueno, ¿qué es para usted la multiplicación? ¿Qué significa para usted multiplicar? Ese maestro nos responde que la multiplicación es una suma abreviada con sumandos iguales. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve toda esa álgebra que estudió? ¿Para qué sirve toda la teoría de números hasta cursos de variable compleja? etcétera, etcétera. Si cuando tiene que enseñar matemáticas, cuando tiene que enseñar la multiplicación en grado tercero, recurre a lo que él aprendió cuando fue estudiante de grado tercero. Entonces, es una primera reflexión que quiero dejar aquí, llama la atención en términos de la necesidad de aprender, la necesidad que tenemos en la escuela de enseñar, bueno, en la universidad de enseñarle al maestro, de formar al maestro en el cuestionamiento sobre el matemático escolar. ¿Cuál es la matemática que circula allí? Porque finalmente aprende mucha matemática formal, pero aprende muy poco de la matemática de la escuela. El otro ejemplo que quiero poner es con respecto al aprender a ver la matemática, o sea, aprender a ver el pensamiento matemático de los niños y dejarnos que los niños los niños nos enseñen cosas sobre las matemáticas de la escuela. Y aquí quiero referir muy rápidamente un ejemplo, un caso, un puesto caso, de una niña que nos enseñó que no siempre 1250 tiene vital. Y cuando analizamos lo que ella dijo, cuando ella nos dijo 1250 no tiene vital, cuando analizamos la lógica desde donde ella organizó sus acciones, cuando analizamos la lógica desde donde ella estructuró sus procedimientos y su argumento, nos dimos cuenta que ella sí tenía razón. O sea, no siempre 1250 tiene vital. Los que estábamos equivocados éramos nosotros que le estábamos diciendo a ella que 1250 siempre tiene vital. Entonces, ese es el otro elemento por el cual quiero referir al hecho de que es fundamental que nosotros podamos ir a la escuela, reconocer las matemáticas escolares, reconocer eso que está en la política pública, alineamientos y estándares, traerlo a los programas de formación y hacer de esos documentos, de esas políticas, una reflexión sistemática en el proceso de formación para aprender a ver el pensamiento matemático del niño y aprender a ver la matemática en la escuela, cuestionarla, mirarla, cuáles son sus fundamentos epistemológicos, sus fundamentos matemáticos. Y ya para terminar, permítanme leer una frase que tengo aquí escrita y se trata de una reflexión no sólo de orden didáctico, son reflexiones genuinamente matemáticas. Bien, antes de pasar al segundo tema, tengo tres comentarios muy rápidos. Si no se estudia esta historia curricular, entonces, ¿de dónde el profesor obtiene el conocimiento curricular de las matemáticas? El segundo comentario es, hace 17 años, en la Universidad del Valle se lanzaron los lineamientos curriculares. Una de las recomendaciones, que recuerdo perfectamente, se hizo en ese momento, eran los programas de formación de profesores, deben estudiar los lineamientos curriculares. Y el tercer comentario es, no olvidemos que la formación del profesor no termina en la licenciatura y que los posgrados quizá pueden ser un buen espacio para que se estudie aquello que la mayoría no ha estudiado. Quiero pasar ahora al segundo tema, que hemos nombrado como intervención de la investigación en la educación del profesor de matemáticas, en el currículo para la educación del profesor de matemáticas. Para ello, para contextualizar un poco el tema, quiero mostrar unas imágenes de, que seguramente algunos de nosotros reconocemos, de tres de las quizás cinco revistas que hemos reconocido que hablan específicamente sobre la educación del profesor de matemáticas. Quiero presentar la carácter de cuatro volúmenes del handbook que habla sobre la educación del profesor de matemáticas, publicado en el año 2008. Y quiero presentar la carácter de tres estudios, el estudio ICMI, un estudio de la CBSMS y una carácter del estudio TES que recientemente se publicó, bueno, recientemente, tal vez hace un par de años, algo así, bueno, han salido varios documentos. La pregunta es, o el asunto es, estos documentos están, en cierto sentido, revelando lo que es parte de la investigación sobre la educación del profesor de matemáticas. Tienen resultados y planteamientos y preguntas muy importantes sobre la educación del profesor de matemáticas. Constituyen, entonces, estos y otros, estos como un ejemplo de la investigación, pero estos y otros documentos constituyen la base, el fundamento desde el cual se están pensando y se están desarrollando los programas de formación de profesores de matemáticas. Ese es el segundo tema que hemos querido plantear. Bueno, entonces, mis respuestas a esas preguntas. Inician, pues, desde una reflexión personal, en la cual, desde lo personal, mi tesis de maestría y mi tesis doctoral fueron en formación de profesores. Entonces, mi visión de lo que era el campo de la formación de profesores estaba completamente estructurada. Sin embargo, cuando llego al país, siento que a esta línea de formación de profesores le hace falta reconocimiento, precisamente, desde los mismos programas de licenciatura de matemáticas. Es decir, es preocupante a veces ver que las reformas curriculares a los programas de licenciatura de matemáticas no necesariamente tienen en cuenta precisamente los resultados de la investigación en formación de profesores. Esas reformas curriculares, como bien lo mencionaron mis colegas, obedecen a pensar en cuánta matemática, en qué porcentaje de matemáticas, en qué porcentaje de didácticas y en qué porcentaje de pedagogía. Y no a unas reflexiones profundas de cómo debe de ser la formación de profesores de matemáticas, contando ahora con lo que la investigación ya puede explicar. Por otro lado, con relación a la otra pregunta, ¿cuál es el impacto de la formación de profesores desde los grupos de investigación en educación matemáticas? O sea, cómo la investigación que se hace por los investigadores de los grupos de formación influye precisamente en las actividades de formación de los licenciados y cómo las actividades de co-investigación o de extensión a los que vinculamos a los alumnos maestros les está aportando. Yo considero que mucho. La formación que les puede aportar a los futuros maestros la participación en los grupos es demasiada, porque les está aportando no solamente herramientas para la investigación, sino que están conociendo desde las mismas experiencias que viven en cómo es el contexto real. Nosotros discutíamos un poco cuáles eran los peligros de enamorar a los chicos, a los alumnos maestros hacia la investigación. Y decíamos que uno de los peligros podría ser que los enamoremos tanto de la investigación, que quieran ser solo investigadores y perdamos los alumnos de la clase, porque también necesitamos alumnos que se formen y que quieran estar en las aulas de clase. Otra de las preguntas que venían aquí era si los doctores se están desempeñando como profesores de los programas de formación de la licenciatura. Y pues mi respuesta a esa pregunta es que las tantas exigencias que estamos teniendo de productividad, de un nivel de investigación, a veces nos exige producir mucho. Eso tal vez nos aleja de lo que es verdaderamente importante, que es formar a nuestros profesores. A veces preferimos dar cursos de maestría o de doctorado y de pronto dejamos un poquito de lado los cursos de pregrado y de pronto allí es donde nosotros podemos sembrar semillas que pueden crecer mucho. No es una crítica a nosotros mismos, porque soy recién universada, pero yo pienso que es el sistema mismo el que nos está obligando a elegir y tal vez no debería hacer lo correcto. Bueno, yo pienso que de todas maneras hay mucha investigación ya internacional y creo que nacional, aunque esté muy dispersa, sobre lo que caracteriza el conocimiento del profesor, sobre cómo se debe aprender, sobre los ambientes donde se debe aprender, sobre las tareas propias para que el profesor aprenda, sobre el uso de las tecnologías en esos procesos de aprendizaje, sobre el problema de la práctica, cómo se aprende, sobre ser profesor reflexivo, etc. Hay cantidad de investigación sobre eso. Creo que de todas maneras es muy poca la que ha podido ingresar a los cursos y a los programas de formación. Por eso, nosotros hicimos un barrido sobre las producciones que se han hecho para Asocoli y uno encuentra que realmente hay altísima producción, pero de muy puntuento. O sea, son experiencias puntuales y no salen de clases que el profesor hace, pone a prueba, pues una teoría o algo, quiera ir, que digamos como que la investigación se quiera ir. Nosotros no hemos sido capaces como de hacer algo más extensivo, más escalado, digamos a mayor escala de esa cantidad de experiencias e innovaciones que hay. Creo que de todas maneras hay un problema en nuestras instituciones universitarias. En general, para no solo decir que desde nosotros los investigadores de educación matemática o los profesores tenemos responsabilidades que creo que las tenemos, pero nuestras instituciones son muy conservadoras y tienden a ser cada vez más conservadoras. Entonces, hacer innovaciones, qué es lo que está a la orden del día, porque nos tocaría poner a prueba toda esta investigación, todos estos resultados y tratar de llevarlos al aula, pues también tienen a veces todo un cuestionamiento institucional que no nos permite realizar esas innovaciones. Un debate, por ejemplo, interesante son las competencias. Quéramos, incluso la política pública está hablando de que y las evaluaciones se hacen evaluaciones por competencias, independientemente de que esas sean las que nosotros estemos de acuerdo o no, pero es como se están evaluando por competencias, incluso a los profesores. Pero nosotros, ¿cómo podemos enseñar por competencias? Con la vieja estructura que tenemos, con los viejos ambientes de aprendizaje que tenemos, eso es cómo nos usamos para formar por competencias. O requerimos nosotros mismos otras competencias para poder enseñar por competencias. ¿Cómo estructuramos unos nuevos currículos que realmente den cuenta de una concepción de la formación del profesor como una, como de la profesionalidad del profesor como una profesión altamente práctica? La formación, la profesión docente es altamente práctica e intervencionista. Porque estamos en la escuela, porque estamos en el aula, porque trabajamos con niños, porque no trabajamos solos, porque no reflexionamos solos. Y porque tenemos una responsabilidad sobre que los niños aprendan. También, nosotros hemos empezado a pensar que podríamos desarrollar, desde el grupo de investigación en el que yo trabajo, el grupo MESCU, nosotros tenemos una línea de investigación en diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Uno de los currículos que ayudamos a construir es el currículo de la licenciatura en matemáticas, que es un currículo que pretende ser un currículo de investigación. Concebido como una propuesta de investigación y obviamente intervención e innovación. Pues creemos que ahí tenemos muchas experiencias que digamos que mostrar en el país, pero también hoy en día estamos trabajando en lo que hemos llamado los referentes curriculares para trabajar en todo lo que es la formación de profesores en y para la diversidad. Esos son temas, la inclusión, la no violencia, etcétera. Son temas que tienen que empezar también a incursionar dentro de la formación de profesores y que son temas de pie. Incluso, ¿qué vamos a hacer con la posguerra? O los profesores de matemáticas con eso no tenemos nada que ver. Y esas son cosas que el mundo de hoy nos está poniendo como retos para que nosotros también pensemos la investigación sobre la formación, la investigación sobre el currículo, la investigación sobre los procesos que desarrollamos para que nuestros estudiantes puedan ser unos buenos profesores de matemáticas. Bueno, es una pregunta, un tema con muchas aristas, pero bueno, lo primero es, yo creo que nosotros en el país tenemos que reconocer que estamos en deuda con la investigación sobre la formación de los maestros. A lo largo de hecho de que se ha hecho mucha investigación sobre la formación de los maestros, pero nosotros en el país, contadas algunas excepciones, no hemos logrado que nuestros programas de formación, que nuestras licenciaturas sean los verdaderos laboratorios de investigación sobre la formación del maestro que estamos formando. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que debemos abordar conjuntamente, ya que estamos aquí en un evento sobre formación de maestros y de matemáticas, es un tema sobre el que debíamos reseguir, reflexionar y profundizar, cómo vamos a hacer para que nuestras licenciaturas sean efectivamente los laboratorios de investigación sobre la formación que estamos haciendo para poder tener ideas más claras sobre cuál es el maestro que nosotros requerimos en el país. Pero unido a eso también está el otro subtema que estaba aquí planteado, que era el tema de los modelos de formación. Es que esa investigación sobre la formación, o sea, sobre cómo estamos formando al maestro, nos podría mostrar, por ejemplo, las posibles contradicciones en las que estaríamos incurriendo. Por ejemplo, nosotros enseñamos teorías de aprendizaje en nuestras licenciaturas, les enseñamos, algunos hablan de constructivismo, otros hablan de sociólogo, sociocultural, otros hablan de lo histórico-crítico, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va a mirar cómo enseñamos la matemática a esos maestros que estamos formando, cómo enseñamos la didáctica a esos maestros que estamos formando, nos damos cuenta que seguimos aferrados al modelo clásico de leas el libro, hacemos explicaciones y hacemos un examen o producimos un trabajo escrito. Entonces, los modelos de formación, o sea, nosotros, nuestros modelos de formación no se compadecen con las teorías que enseñamos, incluso podrían ser hasta contradictorias. Alguna vez les decía a mis estudiantes que hablábamos del constructivismo, yo les decía, esto que estamos haciendo aquí es el mejor ejemplo de lo que no es constructivismo. Entonces, si ese es el modelo de formación, con mayor razón tenemos que sentarnos a pensar muy seriamente cómo es que vamos a hacer para que nuestros modelos de formación reconozcan, por ejemplo, que el aprendizaje es el resultado de la acción de las personas en el mundo. Y eso, entonces, para vincularlo con el tema que planteaba Marta ahora y que me referí más adelante sobre las prácticas, aquí los cuatro minutos me dan. ¿Cómo vamos a entender el aprendizaje, o sea, como participación activa, como modificación de las prácticas? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras licenciaturas efectivamente puedan entender que el aprendizaje no es solamente desarrollo cognitivo, sino también desarrollo social, desarrollo de prácticas sociales? Entonces, ahí tenemos unos temas todavía muy grandes y muy gruesos que abordar desde la investigación, por eso digo que estamos en venda con la investigación. Y el tema de las prácticas, pues ni hablar. Nosotros tenemos que, hoy en día se plantea que la educación matemática es un cruce de diferentes, del cruce de campos de investigación y campos de prácticas. Pero nosotros en esa relación entre la práctica y el conocimiento disciplinar, el conocimiento de las disciplinas, todavía seguimos planteándonos en una dicotomía. Enseñamos y formamos al maestro teóricamente en la universidad para que vayan a las instituciones a reconocerse en la práctica. Pero se han hecho muy pocas experiencias. Bueno, incluso, perdón, algunos programas de formación ya han hecho incursiones en las prácticas temporadas desde los primeros semestres. Pero allí incluso todavía uno puede identificar en algunos casos esa dicotomía. La práctica desde los primeros semestres no es el lugar para construir los problemas de formación que van a orientar el currículo de formación en la licenciatura, sino que incluso siendo prácticas tempranas, son lugares de aplicación de lo que hemos aprendido en la universidad. Entonces, allí necesitamos también aprender cómo es que vamos a hacer esa interrelación entre la práctica y el conocimiento universitario. Pero no en la dicotomía de aplicación de conocimiento formal y campo aplicado, sino en la relación de cómo es que el campo de prácticas nos permite aprender, nos permite constituir los problemas de formación sobre los cuales vamos a articular los currículos de formación en los pegados. Bien, igual que lo hice antes, dos comentarios en este caso, muy pequeños, muy breves. Lo primero es que efectivamente reconocemos prácticas de formación, que seguramente también reconocemos prácticas de formación reflexionadas, es decir, que han sido objeto de reflexión, y deberíamos reconocer también prácticas de formación que son objeto de investigación. No es acaso estas últimas lo que le daría la impronta o el sello de profesional a la formación de profesores de matemáticas que estamos haciendo o que hagamos. Y el segundo comentario es un refrán muy famoso, que dice, el cura predica pero no aplica. ¿No será que nosotros, con un intento de que nuestros profesores, futuros profesores, también accedan a la investigación, hemos olvidado que nosotros también somos profesores y que nuestras prácticas también son objeto de investigación, o por lo menos deberían ser? Bien. El tercer tema lo hemos nombrado, intervención de la investigación en el currículo de formación de profesores. Este tema tiene que ver con la pregunta, ¿qué tanto de la investigación, ya no sobre la educación de profesores de matemáticas, sino qué tanto de la investigación en matemáticas, por ejemplo, de la investigación que se está haciendo hoy en día en matemáticas, de la investigación que se ha hecho, quizá en el último siglo, en matemáticas, qué tanto de la investigación en educación matemática, qué tanto de la investigación en pedagogía, y podríamos colocar otras disciplinas, realmente está interviniendo o debería intervenir en la definición de los programas de formación de profesores? ¿Cómo es ese vínculo entre los grupos de investigación y los programas de formación? ¿Qué impacto tiene esa investigación que hacen los grupos de investigación en los programas de formación? Y por qué no plantearlo incluso en términos mucho más concretos, es los investigadores de esos grupos de investigación están trabajando en los programas de formación, particularmente retomando algunos comentarios que he escuchado durante el evento, están trabajando en los programas de formación inicial, o el hecho de que se tenga una maestría o un doctorado, y el hecho de que las maestrías y los doctorados tengan más estatus académico que los pregados, no ha hecho que los profesionales, doctores y magísteres se estén desempeñando en estos programas y hayan abandonado la formación inicial. Bueno, al respecto, pues efectivamente, las licenciaturas, desde mi perspectiva, están articuladas en esos tres ejes, ¿no? de la teoría en matemáticas, la teoría en pedagogía y la teoría en didáctica, que son, pueden tomar otros nombres, pero básicamente esos son los tres ejes. Y veo que efectivamente quienes están dando los cursos de matemáticas son los matemáticos, quienes dan los cursos de pedagogía, pues son pedagogos o psicopedagogos o psicólogos, y pues en los cursos de didáctica están los educadores matemáticos, que efectivamente pondrán allí las investigaciones que están desarrollando, los resultados de la investigación en su ciencia o en su área. No obstante, lo que sí es evidente es el divorcio entre esos tres ejes. Es decir, el matemático enseña las matemáticas, pero no, como lo mencionó muy bien Gilberto en su ejemplo, no desde la epistemología de las matemáticas, un poco para que el estudiante no solamente sepa de edad, aceptaría en números, aceptaría en conjuntos, sino para que pueda incluso dar explicaciones a niños en el contexto de la matemática escolar. Fíjense que él nos lo dijo muy bien, podemos hacer teoría de números, podemos hacer matemáticas avanzadas, pero tal vez no podemos explicar qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación, que a veces es allí donde nosotros empezamos a generar, digamos, algunos obstáculos. Desde mi perspectiva, tal vez, lo que deberíamos lograr en los programas de formación de profesores es precisamente consolidar una comunidad de formadores, de profesores, en los que precisamente los teóricos de las tres disciplinas pensemos en las conexiones entre ellas, pensemos cómo hacer que cada una de las disciplinas se logren consolidar de una manera fuerte, pero pensando en que no es una matemática para un matemático, sino para una persona que va a enseñar matemáticas escolares, que va a generar actividad matemática en los estudiantes. Muchos chicos recién egresados, como bien lo dijo Gilberto, voy a retomar, a la hora de hacer sus prácticas reales, se olvidan de todo lo que se ve en los cursos de didáctica, de constructivismo, de resolución de problemas, etc., y terminamos enseñando tal como aprendimos o tal como nos enseñaron. Entonces, es allí donde hay un peligro grande de que en este momento tenemos muchísima producción científica en educación matemática, cada vez hay más eventos de divulgación, pero qué tanto de eso está llegando a la formación de nuestros profesores y qué tanto de eso está llegando al habla, pues es ahí donde se deben generar las reflexiones. Entonces, desde mi perspectiva, precisamente, los grupos de investigación en educación matemática necesitan generar vínculos con la teoría de la matemática, con la teoría de la pedagogía, de la psicopedagogía, no continuar desarrollando proyectos aislados, sino tal vez trabajar proyectos integradores donde en realidad estemos pensando en la formación de los profesores. Bueno, yo quiero aquí iniciar con la segunda parte, que es la parte de los grupos de investigación. Nosotros en la revisión que hicimos de los documentos que se presentan y de los cursos que se hacen en los encuentros de matemática educativa que hacemos cada año, donde están, pues, la mayoría de los grupos de investigación, encontramos que, por lo que presentan allí, no estoy diciendo que exactamente sea la actividad de los grupos, por lo que encontramos allí, nosotros somos grupos que vamos como por oleadas de intereses. Entonces, en los años, en los primeros años que trabajamos, había muchas cosas sobre los lineamientos curriculares, entonces había cosas sobre el pensamiento numérico, variacional, luego se dejó la ola de la tecnología, entonces casi toda la temática fue, pues, incursionar en tecnología y hoy hablamos de marcos teóricos más generales, los socioculturales, la matemática típica, etcétera, etcétera. O sea, uno no puede encontrar en lo que los grupos están mostrando como un interés muy particular en desarrollar propuestas de intervención o propuestas de desarrollo curricular que vayan a ponerse a prueba en las aulas de la educación básica. Es decir, nosotros no hemos, al parecer, trabajado conscientemente como también podremos desarrollar propuestas de formación con los niños en las instituciones educativas, que sería como, creo yo, otra de las responsabilidades que tendríamos para que los lineamientos curriculares efectivamente lleguen en las aulas. Pues, una, hemos dicho, es el ámbito de la formación de profesores y otra sería el ámbito de la formación de los niños. Hemos estado buscando, por ejemplo, resultados que nos permitan decir cómo es el pensamiento de nuestros niños o cómo aprenden nuestros niños a la ética. Aprendemos igual que los españoles, tenemos las mismas dificultades, ¿sí? Y estoy poniendo un ejemplo que puede no ser el más apropiado, pero ¿por qué toda la investigación en problemas de aprendizaje que nosotros utilizamos es la investigación de afuera? Porque parece que nosotros no la hacemos. Y eso es algo que deberíamos empezar a hacer. Hoy, si hoy nosotros estábamos hablando un día con que el experto, si ayer a nosotros dijera que cuál es el currículo que hay que poner allá en la escuela, pues nos pondrían en un problema muy fregado. Pues, porque nosotros no podríamos exactamente decir el día a día es hoy esto, mañana esto, pasado mañana esto. ¿Qué es lo que un profesor tiene que hacer? Entonces, hay una cosa que hay mucha investigación, muchos resultados, muchas experiencias importantes, bonitas, bien hechas, pero poco sistemáticas. Esa sería como un hábito en el que yo diría que tendríamos que intervenir para que efectivamente nuestra investigación tenga mucha más repercusión que eso de que se quede como una experiencia que mostramos en un encuentro que quedó muy bonito. O muchos, tal vez, de las tesis de pregrado o incluso por grado de maestría que deben estar allá en una en aquel y que, además, pueden ser muy buenas, pero que nosotros no hemos podido inmigrar de otra manera. Frente a lo que nos pregunta sobre los doctores, yo realmente creo que esa formación de alto nivel pues hoy se nos convirtió en una exigencia institucional en las universidades, incluso para los profesores de la básica y la media, porque eso está en el estatuto. Entonces hay que formarse. Tal vez nuestra cultura, y yo incluso lo digo solamente desde la experiencia de la universidad y tal, no sé los otros, pero en la universidad uno estudia un doctorado que uno quiere y en el tema que uno quiere. Por supuesto, pues cuando llegan los doctores pues el tema que él trae, su experticia pues es la que él quiso. Y por tanto, pues, ¿cómo compatibilizamos eso con las exigencias institucionales? Entonces, creo que si hoy me preguntan a mí si es necesario que los doctores estén en el pregrado, yo digo que depende. Depende, porque si el profesor investiga sobre su práctica y si el doctor está investigando sobre cómo formó profesores, etcétera, pues, bien, bienvenido. Pero si el doctor tenga con una investigación en algo abstracto, pues seguramente que lo que quiere poner es un curso en el pregrado para poder hacer algo abstracto de la que él quiere. ¿Por qué? Pues porque esa es su experticia. Entonces, no porque yo sea doctor tengo que estar en el pregrado, porque a lo mejor no quiero. A lo mejor lo que voy a hacer es mucho de lo que está pasando en una universidad muy prestigiosa de este país y es que obligaron a los doctores y a los postdoctores a estar en el pregrado. Y lo que han conseguido en estos últimos tres años es una altísima repitencia en los primeros cursos. Pero altísima es altísima. Por lo menos los cursos de matemáticas se están teniendo otra vez entre el 80 y el 90% de personas que tienen. ¿Esto es por qué? Porque los doctores tienen que ir a hacer clases. Entonces, eso puede ser incluso contraproducente para la formación. Bueno, voy a referirme con este tema a dos elementos de orden general en cierta medida para llamar la función de unos posibles peligros. que se puede servir sobre algo que es fundamental y que es importante. O sea, reconocemos la importancia de la investigación en la educación matemática, en pedagogía, de la educación y la formación de profesores como algo central para poder formar los maestros. Pero hay dos cosas que quiero llamar aquí, sobre las cuales quiero llamar la atención. Primero, por todo este tema de las políticas neoliberales que nos están cruzando por todos lados, cada vez más las universidades se ven exigidas a conseguir nuevas fuentes de financiación, cada vez están siendo... a cumplir con los estándares que exigen las entidades certificadoras y eso se revierte sobre los docentes en términos de que aumenten la cantidad de investigaciones que proponen, que aumenten la cantidad de productos que entregan al medio. Es decir, la universidad como empresa y la educación como negocio. Esa presión que se ejerce sobre los docentes que entre otras cosas para muchos es bueno porque les da prestigio y les da buenos réditos económicos que trae un peligro y es que entonces los docentes tienen menos tiempo para pensar la educación. Tienen menos tiempo para escribir a sus alumnos porque es que escribir para un alumno no da apuntos. Escribir para el jornal por research, matemáticas, educations y da apuntos. Menos tiempo para interactuar con los maestros. Menos tiempo para pensarse con esos maestros. Eso tampoco da apuntos. Eso no... Entonces, en fin, hay un peligro allí muy fuerte que se cierre sobre la universidad como empresa y sobre el maestro como productor de conocimiento que le impide reflexionarse en su rol como educador. Llamo la atención a esto no para decir que no hagamos investigación sino para la necesidad de la vigilancia sistemológica sobre esa investigación para que podamos tener capacidad de saber qué tanto los resultados de las investigaciones se están traduciendo en líneas de formación en los pregrados, qué tanto se están traduciendo en desarrollos curriculares, en materiales para la docencia, etc. ¿Qué tanto nos pensamos como educadores a través de la investigación que realizamos? Primer punto. El segundo punto muy conectado con este anterior. Es claro que ese vínculo entre la formación del estudiante para maestro y los grupos de investigación es muy productivo. y es importante entre otras cosas porque además garantiza fuentes de financiación para la formación de un estudiante y los estudiantes a través de los proyectos de investigación y los grupos de investigación pues se forman en relación a esos semilleros que tienen los grupos de investigación, se forman en relación a las pasantías de investigación que pueden realizar, etc. Pero, quiero llamar la atención entonces sobre esto. Ese estudiante que se forma en los grupos de investigación a través de los semilleros, de los proyectos, de las pasantías de investigación que se forma como investigador, como investigador, ¿cuándo tiene tiempo para reflexionar sobre la práctica educativa, sobre esa actividad fundamental que es la que va a realizar cuando sea egresado de la universidad? Entonces, nuevamente, es necesario que ese maestro participe de esa vida de los grupos de investigación, pero entonces debemos cuidarnos de cómo está impactando realmente la formación como investigador de ese estudiante que va a ser maestro. Muchos de nuestros estudiantes que han pasado por nuestros grupos de investigación ya no quieren ser maestros, quieren ser investigadores. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué estamos logrando? ¿Tenemos un muy buen investigador pero un mal maestro? ¿Qué pasa? O sea, hay un tema sobre el que llaman la atención es precisamente para eso, para que hablemos de la vigilancia sistemológica que tenemos que hacer sobre estos procesos para que no perdamos, como dije hace un rato, el horizonte del sentido que es la formación del maestro. Muchas gracias. Igual que lo hice antes, tres comentarios breves. Conozco solo un programa de formación de licenciatura en matemáticas que es suficientemente coherente entre sus líneas de investigación y sus líneas de formación. De hecho, las líneas de formación son las líneas de investigación de los grupos de investigación en esta universidad. El segundo comentario tiene que ver con un par de recuerdos. Uno, en el año 2012, estábamos en el CAMP, en Costa Rica, y Manuel P. León nos mostraba cómo es posible otras matemáticas para desarrollar otros pensamientos matemáticos. Y recientemente, en el CIMP, ella hoy les nos comentaba cómo en Inglaterra, en últimas, para resumirlo, se estaba necesitando de un pensamiento matemático diferente al que ha sido usual. Y para finalizar, cualquier resultado de investigación, entiéndase, por ejemplo, como matemática sabia, o por qué no, como didáctica de las matemáticas sabias, como pedagogía sabia, como historia de las matemáticas sabia, requiere una transposición didáctica y, en consecuencia, buena parte del papel de los formadores que piensan la formación, no sólo que hacen la formación de profesores, debería ser la elaboración de esas transposiciones didácticas. Bien, pasemos ahora a la segunda parte de esta sesión, en donde hemos definido una temática para cada uno de los expositores. Sandra Eveli Parada va a hablarnos sobre la formación de los formadores y para contextualizar simplemente uno de los aspectos sobre los que podría hablar y que tiene que ver con quien forma al profesor, quien es la persona que forma al maestro en formación. Hoy en día, seguramente tenemos la disidencia de que sean magísteres, personas con título de maestría quienes formen a los profesores. sin embargo, es deseable también que los doctores formen a los profesores. Pero cuando hablamos de la práctica, casi siempre nos inclinamos esa que sean personas que sean o que hayan sido profesores de matemáticas porque ellos sí que saben de lo que es la enseñanza de las matemáticas y lo que es el conocimiento práctico. miren que la diversidad de posturas es amplia y tenemos el problema entonces de cuál de esas o cómo articulamos esas diferentes posturas como hombre los asuntos sobre la formación de los formadores. Bueno, este tema es bastante difícil pues como lo menciona Edgar que no hay unas posturas unificadas, ¿no? Entonces, pues yo voy a hablar desde mi postura. Entonces, para empezar la tarea empecé preguntándome qué significa formar y entonces entre esas definiciones encontré una definición figurativa que dice que sería posibilitar la preparación intelectual, profesional, moral de un individuo o de un grupo de individuos. Entonces, dije, bueno, bajo esa mirada de formar, entonces, ¿qué sería formar a un profesor de matemáticas? Entonces, sería entonces formar profesores de matemáticas la experiencia de posibilitar la preparación intelectual, profesional, moral de quienes ayudan a la sociedad a desarrollar sus competencias matemáticas. podría ser un primer acercamiento y es que la palabra formar es como que uno va a hacer algo, va a hacer a construir el perfil del otro. Hay literatura que prefiere decir no usar la palabra formar sino profesionalizar. entonces, en ese sentido, yo tengo, comparto esa definición de ayudar a profesionalizar a los docentes y que comprendería esa formación de los profesores de matemáticas. Entonces, implicaría desarrollar competencias profesionales desde lo teórico y desde lo práctico. Entonces, desde lo teórico estamos hablando de que, como lo dicen muchos de los educadores matemáticos y pedagogos sobre el conocimiento del profesor y hay muchas posturas, está la de Schurman, Ball, Cohen, muchos teóricos que hablan del saber del profesor. Y entonces, Schurman, por ejemplo, dice que nadie puede enseñar algo que no sabe, entonces, si yo voy a enseñar matemáticas, debo ser, debo saber matemáticas porque no puedo enseñar algo que no sé. ¿Cierto? Valen en sus varios modelos, el MKT habla de que sí, necesariamente hay que saber matemáticas, pero no las matemáticas teóricas, sino las matemáticas que se van a enseñar. Pero también es muy importante tener el conocimiento didáctico de la enseñanza y las matemáticas. Es decir, empezamos otra vez a discutir ¿será que tenemos una respuesta concreta a qué debe saber el maestro y cuánto debe saber de cada teoría? Entonces, mi reflexión al respecto es que nosotros necesitamos nosotros formadores de profesores, profesores colombianos, necesitamos reflexionar sobre el contexto en el cual enseñamos, el contexto en el cual se aprende y bajo esas perspectivas desarrollar competencias profesionales en nuestros futuros maestros para que puedan precisamente desarrollar su labor en el lugar donde le corresponde. Porque no podemos seguir en la utopía de formar un profesor ideal, el profesor ideal que lo sabe todo, saben muchas matemáticas, saben muchas didácticas, saben de psicología y entonces pueden resolver todas las situaciones. No, seguramente no vamos a poder crear ese profesor ideal, pero sí por lo menos dar herramientas que les permitan a ellos sortear las situaciones de la vida diaria, que generalmente en los congresos uno se encuentra cuando termina una conferencia y los profesores precisamente nos repiten lo mismo. Sí, profesora, lo que usted dice está muy bonito en la teoría, pero de aquí a que nosotros llevemos eso a la práctica. Tal vez eso significa que necesitamos mediar entre esa formación teórica y esa formación práctica para que ellos sí vean que el resultado de la investigación sí podemos aterrizarlo en el aula. en ese sentido también averiguando un poco encontré que por ejemplo países como Francia y Finlandia tienen programas de posgrado maestrías y doctorados para formadores de profesores España también entonces nosotros no teníamos maestrías ni posgrados de formadores de ¿cómo sería? formadores de formadores de profesores o sea ¿qué características debe tener el formador de profesores? Entonces claro eso necesitaría una reflexión muy profunda de cómo sería ese currículo entonces claro como la idea es plantear muchas preguntas pero no solamente dejar preguntas sino tal vez pensar en posibles soluciones bueno pues desde mi mirada que es la investigación que he realizado una 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 alternativa es la constitución de comunidades de práctica comunidades de práctica es una solución que desde la investigación he visto permite permite precisamente la mediación entre la teoría y la práctica entre el saber logrado por la formación teórica y la formación práctica lograda de la experiencia donde precisamente el profesor novato puede aprender mucho de la experiencia del profesor con mayor experiencia esa esa sería una muy buena alternativa que desde la investigación hemos visto dar resultados y otra alternativa que yo planteo aquí pues por qué no pensar en posibles maestrías o posgrados para formadores de profesores y por último algo que se va a trabajar aquí pues es eso que precisamente establezcamos redes entre las universidades que tenemos licenciaturas en educación con énfasis en matemáticas o licenciaturas en matemáticas donde nos compartamos las innovaciones y tratemos de enriquecer nuestros programas bien ahora el tema que le ha correspondido a Gilberto es el de la formación inicial y formación avanzada yo me he permitido hacer el siguiente diagrama que muestra un poco la realidad que tenemos nosotros en Colombia la formación de profesores en esencia en Colombia se da en estos dos tipos de programas sé que hay otras denominaciones pero quise aglutinarlas ahí ya quedan muy pocas especializaciones en educación matemática y por eso he decidido colocarle el simbolito que en paz descanse hace 15 años había más o menos unas 20 especializaciones hoy en día hay 5 y decreciendo y se puso muy en boca las maestrías en educación matemática la maestría de investigación la maestría sin profundización pero hay un asunto y más recientemente los doctorados en educación matemática con diferentes denominaciones pero hay una discusión de fondo que aún no hemos abordado suficientemente y es si el lado izquierdo esto todo este conjunto de programas lo que debería permitir es la formación de competencias profesionales docentes y quizá el lado derecho debería procurar el desarrollo de competencias investigativas sin que signifique esto como se podría interpretar de la misma imagen que no hay algo de esto acá o viceversa pero que el centro de unos y otros programas sea el desarrollo de unas y otras competencias bueno después de esa corta introducción no tengo nada más que decir bueno a ver yo creo que a nivel del integrado nosotros en Colombia tenemos un una enorme diversidad o sea y es una diversidad que indudablemente pues no la planteo no llamo la atención sobre la diversidad para decir que es malo no es una diversidad que por el contrario debería ser muy benéfica y muy productiva pero quizás nosotros en ese marco de esa diversidad pues primero no hemos logrado como decía ahora como colega Sandra no hemos logrado establecer las redes lo suficientemente fuertes como para que podamos aprender unos de otros de esas experiencias de formación o sea ahí hay un trabajo muy importante y muy significativo que tenemos que hacer pero por otro lado a pesar de esa diversidad yo creo que seguimos anclados en una perspectiva todavía muy clásica de la formación como ya se dijo en las intervenciones anteriores centradas por un lado en la formación matemática la formación didáctica la formación pedagógica y algunos programas incluyen algunos cursos de formación disciplinar y esa formación cuando las líneas pues en algunos casos incluso totalmente separadas con un poco de diálogo entre sí y cuando nos empezamos a hacer la pregunta por cómo formamos al maestro de matemática pues empezamos por ejemplo a hacer una pregunta por bueno ¿y cuánta matemática tiene que tener el programa? ¿y cuánta matemática se traduce? es decir ¿qué cursos? ¿vemos variable compleja o no? ¿vemos cálculo diferencial integral o no? es decir y lo mismo pasa con la didáctica ¿cuáles teorías de la didáctica hay que ver? aquí vamos a estudiar a Broussons vamos a estudiar las situaciones didácticas o vamos a estudiar a Duval las representaciones o vamos a estudiar a Godino en las en lo semiótico en lo semiótico etcétera etcétera o sea las preguntas nos las hacemos siempre en términos de ¿cuánta matemática debe saber? ¿cuánta didáctica debe saber? ¿cuánta pedagogía debe saber? entonces yo me venía preguntando preparando estas notas para presentar aquí oye ¿no será que estamos haciendo las preguntas por donde no es? ¿no será que deberíamos preguntarnos más bien por ¿cuál es el saber matemático? por ejemplo si de lo que fuéramos a hablar es de la matemática que va a aprender el maestro que se requiere en la práctica de enseñar matemáticas en un grado particular por ejemplo un grado primero con eso entonces con lo que quiero llamar la atención es que si el pregrado debe preocuparse por la formación de un profesional que sea capaz de posicionarse en un campo de prácticas educativas entonces ese 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 debe formar el maestro para que se piense en él a través de las prácticas para que se piense como ciudadano como maestro eso suena fácil de decir pero muy difícil muy difícil de hacer porque es es invertir las relaciones entre la teoría y la práctica y poner la práctica como aquello que nos permita identificar los campos de formación si eso fuese si esa si ese postulado es enunciado fuera más que es enunciado fuera posible de llevarlo a la práctica entonces los dos grados pues entonces lo que entrarían es a permitirnos esa formación en la investigación sobre en y sobre esas prácticas y eso nos permitiría que hoy yo dibujara un posible camino una posible alternativa que nos diferencie este grado de los dos grados esa es una reflexión en la que tenemos que comunizar en el país porque así tenemos un tema histórico que creo que no hemos logrado resolver apropiadamente ¿cuál es el tema histórico? hace 20 años prácticamente no teníamos sino pregrados y eso nos daba entonces le poníamos al pregrado todo lo que necesitaba para la formación porque eso lo había por el pregrado después aparecieron las especializaciones y las maestrías entonces algunos elementos de la formación se desplazaron hacia la maestría y después aparecieron los doctorados entonces ahora nos andamos preguntando ¿qué queda en el pregrado? ¿qué queda en la maestría? ¿qué queda en el doctorado? y pareciera que la solución fuera alinear y hacer el pregrado un poquito más largo para que quede algo que hacer en la maestría y la maestría un poquito más largo para que quede algo que hacer en el posgrado es decir ahí tenemos que reflexionar mucho más profundamente sobre cuál es el sentido de la formación de profesional o maestro en el pregrado y cuál es el sentido de la formación en el pregrado y para terminar un minuto más a nuestro coordinador al nivel del posgrado también tenemos otra deuda histórica en nuestro país como en los últimos años la ley nos permite hablar de maestrías en modalidad de profundización maestrías en modalidad de investigación entonces ahí también tenemos una discusión y un debate que es lo uno y qué es lo otro como bien lo decía Edgar incluso los nombres hasta pueden ser inapropiados porque acaso una maestría de investigación no forma un maestro qué sería o qué sentido tiene una maestría de investigación que impacte las prácticas del maestro y si impacta las prácticas del maestro se está profesionalizando o acaso una maestría de profundización no tiene una dosis fuerte de investigación yo he visto programas de maestría de profundización que dicen no, es que aquí lo que hacemos es una sistematización de la práctica por Dios no hay nada más difícil que investigar que el proceso de sistematización de la práctica entonces eso sí que es investigación entonces incluso los nombres pueden no ser muy apropiados y nos están llevando por caminos incluso ingenios donde planteamos entonces que la maestría de investigación de más de mejor familia y la maestría de organización de mejor familia entonces ahí tenemos que hacer un llevaje amplio nacional para que nos pongamos por lo menos en unos acuerdos mínimos sobre qué significa lo uno qué significa lo otro y que nos permita diferenciar con claridad para que existen esas dos modalidades de formación bien y pasando entonces a la intervención de la profesora Marta Bonilla hemos querido que ella nos hable sobre innovación en la formación de profesores o acciones concretas de innovación y como sabía que Gilberto me iba a llamar la atención por haberme demorado tanto en la anterior introducción decidí colocar simplemente esta imagen como una manera de introducir el tema para ayudar un poco hice una traducción espero que no haya quedado tan mal nuestra reciente innovación es una gallina que pone huevos de oro esa es una distracción para nuestros propósitos y no tenemos presupuesto para gastos relacionados con gallinas así que necesitamos las fumas y el hígado para otro proyecto bueno yo quería inicialmente aunque les parezca extraño motivar con dos resultados que mostró la señora ministra en el foro educativo nacional que creo que justifican porque tenemos que hacer innovaciones y acciones que permitan cambiar las prácticas de formación de profesores una ella dijo que los niños que las pruebas saben los resultados que los niños del tercero en el nivel insuficiente era el 20% y en el nivel avanzado al 23% que en quinto el nivel insuficiente subía al 37% y que en el nivel avanzado bajaba al 13% que en el noveno el nivel insuficiente subía al 20% pero el mínimo llegaba al 60% eso significa que pues entre más avanzan peor les va ¿sí? entonces sí menos algo pero peor les va pero cuando también mostró los resultados de las pruebas a ver dijo los estudiantes universitarios de los programas de medicina humanidades y ciencias naturales y ciencias exactas obtienen los puntajes más altos en lectura crítica en razonamiento cuantitativo se observan altos puntajes entre los de ciencias naturales exactas ingenierías y medicina los promedios más bajos en estos dos pruebas son los de los alumnos de educación y salud en lectura crítica y de educación y derecho en razonamiento cuantitativo creo que esos son dos datos nos hacen preguntarnos realmente uno no espera que seamos los mejores pero es que tampoco los peores como así que los estudiantes egresados de la licenciatura son obtienen los resultados más bajos en las pruebas adepro y si hay otros que obtienen unos mejores resultados teniendo un sistema educativo muy parecido que nos está pasando creo que ese es un espacio que nos puede permitir hablar de innovaciones o sea todo lo que hemos hablado aquí sobre el conocimiento de la formación del profesor sobre la formación de los profesores sobre los currículos sobre los ambientes de aprendizaje son espacios que nos permiten hacer innovaciones aunque parece que todos tres nos hubiéramos puesto como de acuerdo en ser como negativos yo creo que y muy críticos sobre lo que estamos haciendo creo que de todas maneras tenemos que abrirnos espacios esperanzadores porque todos tenemos la posibilidad de hacer algo así como dicen no hacer tal vez las gallinas de los huevos de oro pero sí por lo menos un huevo porque es que tenemos que ir haciendo cosas porque también lo otro sería quedarnos en decir dado que las instituciones nos permiten dado que no podemos tenemos que pelear con el otro dado que no entonces no hagamos nada yo creo que unos espacios de innovación que pueden permitirnos hacer cosas nuevas precisamente es innovar en nuestras primas prácticas algo que dice Gilberto con mucha razón y también es que nosotros tenemos que cambiar nuestras formas nuestras propias prácticas de enseñanza si nosotros seguimos siendo a pesar de todo profesores de discurso y no ponemos a prueba incluso los marcos teóricos con los cuales nosotros trabajamos si estamos hablando de comunidad de práctica pues esas comunidades de práctica tienen que tener un asidero en las aulas en las cuales nosotros enseñamos si hablamos del conocimiento del profesor si hablamos del conocimiento de la colegiación del profesor si hablamos de perspectivas socioculturales esos son ámbitos en los cuales nosotros podríamos ir empezando a hacer innovaciones pero también hoy hay muy 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 fuerte impulso sobre el uso de las tecnologías y en eso en matemáticas tenemos todo lo largo y ancho que queramos incluso porque tenemos mucha experiencia en eso en cómo trabajamos las tecnologías para la formación de profesores y lo otro pues que creo que vale la pena preguntarse también es por la conformación de las redes de las comunidades de práctica nosotros hemos y yo aquí incluso tengo una dos palabras que quería resumir y es en todos los otros encuentros que hemos hecho nosotros nos proponemos vernos hablar de escrituras en la red informando en la red y resulta que ni siquiera que solamente nos hemos quedado a ser un grupo de amigos amigos pero que tampoco compartimos entonces hay algo que yo creo que sí que tenemos que hacer como el esfuerzo a que nosotros compartamos las cosas que hacemos un ámbito en el que compartimos y que yo sigo rescatando por obviamente mis afectos con eso es el encuentro de educación matemática pero allí también hemos quedado mucho en que cada cual llega expone sus cosas y se van y entonces es muy difícil que uno por uno podamos ir haciendo transformaciones significativas para el país pero yo quiero pues dejar como citado mi idea de que sí podemos hacer cosas sí tenemos un potencial sí podemos desarrollar procesos de formación diferenciados innovación diferenciadas pero además tenemos que creerlo nosotros mismos que sí podemos hacer porque es que muchas veces y con esto termino yo he insistido mucho y perdónen que yo diga esto a nombre personal pero yo he insistido mucho en que nosotros a quienes se presentan a la a un poco como ponentes o como tallistas o en las comunicaciones breves en el encuentro de educación matemática de matemática educativa le pedamos que referencien las producciones de los colombianos no lo hemos hecho en todo pero es que uno mira cuando mira la bibliografía que utiliza la quinta en el país somos en este país referencia a la mayor persona que referencia bueno primero están los lineamientos segundo los estables más o menos colombianos tercero el profesor Vasco y cuarto si no estoy mal creo que es el honor pero si les muestro las estadísticas el honor cada marco resulta ser una persona a la que se referencia más o menos como el 10% de los documentos que están en la sucó y el resto todo es referencia internacional valio pinto y lo que sea pero todo es referencia internacional entonces eso también muestra que nosotros no nos creemos a nosotros mismos no nos leemos a nosotros mismos no nos interesamos por nosotros mismos y así si es muy difícil hacer una comunidad de educadores matemáticos bien muchas gracias la tercera parte de esta sesión está a cargo de los asistentes y por supuesto de los ponentes entonces voy a pedir el favor que las intervenciones que se hagan también intenten ser sucintas para que haya mayor número de intervenciones vamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Marta de los otros doctores de Antioquía y de la Universidad de la UIS bien mi nombre es Mauro García para los que no me conocen porque soy miembro del comité realizador de este evento en la tarde de ahí he vivido una charla pero bueno me ha interesado mucho esto porque realmente yo dirijo una maestría y un doctorado y un doctorado de matemática maestría que viene siendo el 50% del doctorado o sea todos los estudiantes que cursan la maestría tienen casi la mitad del doctorado ya los cursos del doctorado para hablar de alguna manera son las reglas de juego en Colombia tienen que ser un programa de posgrado escolarizado o curricular yo soy cubano y así como le hablo en Cuba que también existe este tipo de posgrado pero los posgrado son más bien tutoriales donde el que está investigando se tiene que construir su conocimiento y mostrar que conoce pero bueno acá es otra cosa y realmente creo que el nombre nos ha adaptado bastante bien a las reglas de juego de Colombia yo quería plantear porque los puntos de vista de los tres panelistas y del coordinador creo que son válidos y muy interesantes sin embargo estos programas que yo tengo el honor de dirigir ya tenemos cerca de 40 ingresados en la maestría no tenemos ningún ingresado de doctorado los primeros saldrán en el próximo año serán alrededor de 7 quiero decir que nosotros hemos pasado nuestras preocupaciones nuestras directivas desde un punto de vista histórico y epistemológico ya nos preguntaban por qué el estudiante de secundaria porque el estudiante de la universidad fracasan y no le gusta la matemática yo diría es muy común escuchar a un colega disculpen que le hable de esto porque vamos a fundamentar el porqué lo que estamos haciendo entonces es muy común escuchar a un colega decir no yo estudié psicología porque realmente con las matemáticas no pude o yo realmente pude matemáticas eso es digamos una voz muy generalizada la que tenemos de la impresión social de lo que queda de la matemática en la sociedad en sentido general o sea nosotros en Cuba decimos nos tocó bailar con la más fea es un refrán o sea nos tocó digamos trabajar en una disciplina que es muy subjetiva una disciplina que tiene un grado de dificultad mucho más alto digamos que la ciencia que cualquier ciencia social quizás similar a la física quizás parecido a la biología a la química a la ciencia le pasa pero bien yo me preguntaría si a los estudiantes no les gusta la matemática ¿qué podríamos hacer para que les guste y revertir esta situación? quizás estamos haciendo la matemática escolar la estemos enseñando equivocadamente yo pienso que quizás sería bueno pensar en construir el tratado de que ellos se descubran el edificio de matemática que ya está construido que nosotros lo queremos presentar de manera construida ir a un formalismo de la teoría el concepto a los problemas ¿por qué no ir en la misma dirección de la génesis de la matemática de ese edificio? mire la matemática se construyó de los problemas y a partir de ahí a la teoría y yo creo que mejores personas que le gustó la matemática son los grandes matemáticos de la humanidad no que ahora por ejemplo yo hago mi tesis doctorado ni nada como decía como decía la profesora me toca impartir álgebra por decreto del ministerio y voy a dar el álgebra abstracta super abstracta de manera formal voy de teoría teorema definiciones al final le pongo un problema donde el estudiante está obstinado de ver y yo decía ¿por qué no pensar en lo que yo se me ocurre llamar una didáctica inversa ir del problema a la construcción de significados conceptuales y teóricos que están ahí porque así se dice la matemática ¿por qué no conozco a los estudiantes aunque sean de primaria señor mío ¿cómo se aprendió a sumar? porque hubo exceso de producción hubo exceso de producción me había que contar había que restar si yo le doy tantos sacos de trigo tú me tienes que devolver tantas cosas de de otros productos así 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 se aprendió a enumerar en la primera operación alimento de Jesús entonces yo creo y así lo estamos haciendo en los dos programas que ir partiendo de los problemas y a digamos a cambiar la forma y la práctica que estamos trabajando no hemos logrado por ejemplo estudiantes ya en la práctica hay muchas especies que han demostrado que estudiantes que eran totalmente anónimos en la sala de una clase han pasado a ser convertidos en líderes eso lo hemos descontrado ya en muchas de las especies entonces yo propongo a los panelistas que creo que son que están muy bien informados y autorizados que piensen en esto porque creemos que estamos ante el magnífico problema no solamente se trata de qué enseñar sino de cómo enseñar o sea los didactas decimos no porque hay que darle más hacer más poderes didácticos hacer más didácticas los matemáticos oscuros entonces no porque hay que saber matemáticas porque si no hay que saber matemáticas y ese es el problema el problema es el cómo desde el punto de vista epistemológico desde el punto de vista genético desde el punto de vista de la génesis de cómo se genera y quizás eso revierta esta situación que realmente a veces se nos torna angustiante de ver cómo la sociedad nos mira a casi todos nosotros como bichos raros como aquellos personas que les quecemos es desgraciar la vida a sus hijos o sea hacer perder la materia a sus hijos digo yo en muchos casos porque realmente repito doctor jugar considerando la disciplina más subjetiva entre todas las disciplinas porque es más subjetiva incluso que la física porque la física yo puedo hacer un experimento concreto y mostrárselo a los estudiantes pero en matemáticas no en matemáticas lo que puedo hacer es utilizando la semiótica y decir bueno esta es la representación de números yo quería partir de eso porque realmente a nosotros ya nos da el resultado nuevamente insisto en la brevedad del comentario y en la puntualización solamente quisiera señalar que en la intervención de Mauro identifico claramente un planteamiento que he venido construyendo y es que la educación matemática y la educación del profesor de matemáticas son dos ámbitos ligados pero diferentes ¿alguien más quiere intervenir? ¿tú? perdón eso tiene un problema gracias estaba preguntando ayer la profe Marta Donilla con disculpa de los otros panelistas estaba leyendo la biografía de nuestros investigadores y me llamó mucho la atención de hecho dentro de mi pregrado fue muy gratificante cuando me conocí en la investigación del grupo MESCUR el profesor Jaime Romero era un análisis de unas clases de la profesora Eugenia y yo decía ¿por qué no me enseñan en el salón así como le están enseñando el grupo? le estaban enseñando a la hora una teoría del profesor Schofer donde hablaba de se plantea el problema y cada uno en grupo busca su solución planteábamos respuestas y bueno al final la profesora institucionalizaba el conocimiento como para ponerlos en contexto de la investigación y yo decía y después ¿qué pasó? la pregunta es ¿cuál es la barrera que se está presentando desde su experiencia para que esas investigaciones que de un modo tienen gran éxito en el aula no se vayan más allá precisamente a renovar esos currículos en nuestros programas de formación a docentes? Ah aunque yo no debería contestar esa pregunta yo los pongo en contexto yo me pensioné soy pensionada en la universidad y tal pero yo obviamente trabajé allá pero yo sé que hoy no puedo hablar en la universidad y tal entonces esto me cuesta mucho trabajo pero sí que puedo decir que creo yo nosotros esas experiencias de trabajo de formación de profesores se siguen haciendo la licenciatura pues con mayor con menor énfasis algunos con la misma modalidad pero en general en la licenciatura se trabaja por resolución de problemas y ese trabajo de resolución de problemas no son problemas matemáticos ellos que también llamamos problemas de la profesión entonces las didácticas por ejemplo también se trabajan a partir de casos de la resolución de problemas y la misma práctica es una práctica que resuelve problemas creo yo que en la licenciatura que es lo que desde lo que yo pienso ahora nos ha pasado es que mucho de ese conocimiento también práctico que ya tienen los profesores formadores de profesores son conocimientos que se están quedando mucho en el profesor que hacen la experiencia ellos hacen pues seminarios de formación para los nuevos profesores etcétera o sea hay un conocimiento que ya digamos es como como compartir pero cuando yo hablaba de lo otro es que es un conocimiento para vivir local porque es en una institución con unos profesores pero no es un conocimiento nacional regional o sea es una experiencia todavía local aunque puede ser muy importante muy interesante muy amplia finalmente pues son diez semestres también de formación y con una variedad de experiencias pero pues en el sentido de lo que estamos hablando pues no es una no hay todavía un resultado de investigación visibilizada bueno mi nombre es Ligian Maruto yo soy profesora de la universidad de Valle y fui directora de las dos licenciaturas que tenemos durante cuatro años en la universidad quiero hacer un comentario retomo todas las digamos las respuestas que han dado los panelistas pero creo que si nosotros tendríamos que dar respuesta a esa pregunta en ese momento histórico tendríamos que atender a varias cosas fuera de las que ya se han planteado ahí uno el estado de la política actual el debate nacional que hay con relación al alineamiento de la licenciatura al sistema nacional al estatuto docente y a esa modalidad que está tencionando y que entre las cosas que nos dice está diciendo que hay que desarrollar tres competencias la enseñar formar evaluar que hay que que hay que mirar los títulos la titulación que hay que mirar lo de la práctica lo de la tecnología bueno toda esa cuestión que yo creo que ya conocen eso yo creo que esa para la respuesta digamos eso tendríamos que pensar en este momento histórico que pasa cuál es el debate que hemos hecho a nivel interno con relación a esto y que no es no solamente el momento sino cómo ha sido esa historia que se ha construido alrededor de la formación de educadores y lo segundo que quiero decir es que me parece a mí que no solamente es el debate que está lleno de la política y que se ha planteado aquí que tiene que ver con la investigación con la práctica con la incorporación de tecnología sino que creo que es importante como dos aspectos uno el retomar las experiencias nacionales a mí me parece que nos tenemos que mirar y en esto estoy completamente de acuerdo con Mara en el sentido de que las autoevaluaciones y las acreditaciones se convierten en hacer unos documentos pero no en los espacios realmente efectivos de mirar qué estamos haciendo y cómo lo hemos hecho y esto lo retomo una vez mandaron una tarea a la universidad de que hay que decir cómo es que la universidad va a desarrollar sus currículos por competencia y en el comité de currículos la pregunta fue por qué no nos preguntan en la universidad cómo hemos formado a los profesionales y por qué hemos sido exitosos en muchos de los campos de esa formación por qué nos preguntan cómo lo hemos hecho entonces yo creo que la pregunta es qué es lo que estamos haciendo me parece que es importante qué es lo que hemos hecho en qué hemos sido exitosos en qué creemos nosotros que tenemos falencia en este momento hacia la formación digamos de los educadores tenemos que mirar lo que yo creo que es eso y lo otro que creo que habría que tener en cuenta es los cambios culturales y las nuevas y digamos esa realidad de la escuela que yo creo que usted lo ha retomado desde la perspectiva de mirar la escuela esa nueva realidad de la escuela que asume en BUN el problema de la primera fase el problema de la inclusión el problema de la violencia escolar el problema de eso qué hacemos desde la formación para atender esa nueva realidad cultural yo creo que tendríamos que digamos como esa reflexión también en pasar como en esas tensiones que habrían ahí buenos días mi nombre es Diana Julián Icafías soy de la Universidad del Quindío mañana voy a hablar sobre la red del Centro de Matemáticas y Afines pero me llamó mucho la atención algunos comentarios que hizo la profesora Marta y tengo una pregunta para hacer usted es un perdone por lo que voy a decir un fiel ejemplo de que le tocó desde la Libra de Valdor hasta ahora digamos no le estoy diciendo bien simplemente que tiene un buen recorrido y entonces usted plantea algo sobre innovar ¿cierto? hay que innovar en la formación de profesores de matemática y yo soy una creedora de eso entonces pero me pregunto ¿cómo innovar cuando las condiciones económicas de los docentes no son las mejores? cuando tenemos temores como ustedes me lo plantearon de hacer investigaciones más grandes de salirnos de la investigación de aula de la investigación del caso específico ¿cómo salirnos del temor de que ni siquiera referencio la teoría de mis compartidarios quiero llamarlo de alguna manera o de los ciudadanos de mi propio país ¿cómo salirnos a innovar cuando el gobierno no nos está ayudando frente a las políticas de innovación sino que nos exigen sin darles esos recursos entonces y estoy totalmente de acuerdo en que debemos innovar para que nuestros estudiantes amen más la formación de docencia pero ¿cómo lograrlo frente a tanto caos si queremos llamarlo así? ¿qué se suele ser de barca? dijo sí es que yo soy de papeles y yo me monto en una barca que es mi escuela y yo empiezo a recorrer el río y suben y bajan niños indígenas y pues allá más o menos son siete yo no conozco sino mi lengua y pues el español los niños en general no no conocen la lengua de unos y otros y pues se suben dos se bajan tres tengo a veces diez tengo veinte y presento una experiencia que hacía enseñando matemáticas con una tabla y bueno si ustedes me preguntan si la experiencia era poderosísima pues yo digo no pues es que me estaba enseñando como multiplicaciones y división ni uno como que dice esto que es pero cuando tú te preguntas por un profesor que hace eso y que su conocimiento él es profesor de solamente es normalista y eso pues él hizo una cosa y le ha podido hacer muchas operaciones con los niños y hacían cosas de multiplicaciones estaba haciendo y hizo una cosa para hacer para hacer la evaluación y pues era bonito digamos en el sentido que le decía correcto no correcto y él lo hizo profesora usted cree que ese profesor no está haciendo una innovación que vale la pena en unas condiciones que uno no se puede imaginar es que yo todavía no me puedo imaginar el profesor de la barca para la época entonces uno dice también esto es un programa de cuál es mi implicación como profesora no solo son las condiciones también es que uno tiene que poner también es que uno tiene que decir yo soy responsable de que estos niños aprendan y yo entiendo todas las limitaciones económicas y le digo a ese profesor porque ese profesor no debe ganar más allá que un salario mínimo porque es profesor de primaria ni siquiera primaria yo no sé qué será él porque como que es de escuela nueva además es un profesor de escuela nueva y además es un señor que pues se alcanza de la normalista entonces nosotros tenemos muchas mejores condiciones y muchos mejores recursos también es un problema de voluntad y bueno pues también eso lo decide cada uno y es lo que yo le quisiera decir cada cual decide si se quiere problematizar la vida o no porque también esto trae problemas bien en primer lugar para felicitar al equipo de trabajo soy de la universidad nacional de la universidad de acción de pasco perú quisiera dar un punto de vista sobre los comentarios que está hablando sobre la forma de formadores en los posgrados de maestría y doctorado uno de los participantes le digo bien claro fundamentalmente cuando hacemos los posgrados de maestría y doctorado fundamentalmente nos basamos en el aspecto teórico y casi poco tocamos en el aspecto práctico en las universidades por ejemplo el aspecto teórico lo hacemos con bastante extensión de la matemática, de la resolución de problemas pero el inconveniente está en la práctica estamos viendo en muchos casos fundamentalmente lo que yo quiero es sugerir lo siguiente por ejemplo en el Perú el Ministerio de Educación capacita a los docentes en trabajos presenciales sábados y domingos hacen trabajos presenciales en matemática resolución de problemas matemáticos y después hace un seguimiento y monitoreo sobre esos trabajos en las escuelas primarias y en los colegios entonces el que monitorea va en primer lugar el primer paso que da es observa cómo está desarrollando su sesión de aprendizaje hasta ahí está el post observando somos campeones buscando las dificultades los campeones pero a la siguiente sesión el que está poniendo ahora sí me toca a mí yo voy al frente entonces hace una clase demostrativa entonces eso es importante se matiza con la cuestión práctica allá en el Perú también es que los sueldos son bajos a los docentes pero fundamentalmente superamos estos aspectos cuando hay vocación el profesor que quiera su carrera el profesor que ama su carrera no tiene ninguna de estas dificultades entonces es muy importante tener en cuenta cuando somos formadores de formadores tenemos que comprometernos tenemos que ser con toda vocación con todos los precios del caso también hay veces como en el Perú y todo el mundo hay formadores de profesores son maestristas son doctorados al final de nuestra buena clase ya se olvidaron eso es una sugerencia estimados colegas debemos ir más al aspecto práctico gracias muy buenos días mi nombre es Elizabeth Hurtado soy de la Universidad de la Amazonía del programa de licenciatura en matemáticas y física hay muchos de los elementos que se planteó en la mesa de trabajo que consideramos bastante importantes y motivantes además pero mi intervención va dirigida un poco en una de las partes finales que planteaba la profesora Marta y es precisamente en cómo nos fortalecemos un poco más como organización académica de educadores de matemáticas nosotros iniciamos desde el año 2003 la construcción de una reforma curricular que atendera a muchas de las cosas que se plantearon en la mesa y hay muchas situaciones que no son fáciles inclusive ayer en la jornada de trabajo con el profesor Edgar se planteaban algunas tensiones y vale la pena plantear algunos elementos y por qué la importancia de seguirlo fortaleciendo como comunidad académica porque hay una realidad en nuestras universidades que de una u otra forma también hacen complejo el realizar estos desarrollos curriculares con los elementos que se han planteado en la mesa de trabajo donde haya implicación de la investigación en esos desarrollos curriculares y es precisamente las tensiones entre los matemáticos y las tensiones entre los profesores de matemáticas inclusive el profesor Edgar planteaba ha llegado a un nivel de ser despectivos, descalificativos con los profesores que nos ocupamos de la formación de los profesores de matemáticas y esas tensiones hacen que ese proyecto sea mucho más complejo llevarlo a cabo en este momento tenemos un proyecto curricular que hemos tratado de sacarlo adelante consideramos que habrá muchas cosas por mejorar pero esa tensión que es válida en el país y que inclusive, insisto, con la realidad de nuestro país en nuestro programa los profesores que cuentan con disposición de tiempo para involucrarse en estos desarrollos y en estos procesos que implican tiempo no desean hacerlo porque preferimos dar matemáticas en otros programas que incorporarnos en la formación de profesores de matemáticas y los profesores que sí desean vincularse a estos procesos no tienen el tiempo porque son catedráticos entonces de alguna forma son proyectos que se desarrollan con los profesores catedráticos que son los que desean vincularse porque los profesores de planta no tienen esa disposición insisto, porque hay un grueso hay un número de profesores significativo que han sido nombrados que tienen formación matemática y poca formación en didáctica de las matemáticas inclusive, es tan fuerte esta tensión que cuando los estudiantes ingresan a la licenciatura se venden que no se están formando como se deberá formar el profesor es decir, se convierten en los mismos enemigos del proceso y eso hace que el ejercicio sea mucho más complejo realizado en este momento, en nuestro programa tenemos esa realidad es que hay veces que sacar adelante un programa de renovación curricular de innovación curricular no es fácil porque termina un grupo de 5 o 4 profesores caminando con todo el ejercicio y como que el mundo en contra entonces me parece importante el ejercicio de la organización porque de alguna forma nos va a permitir unir voces nos va a permitir fortalecernos como comunidad académica porque creamos que ese tipo de tensión llega, o estamos en los séptimos en este y encontramos estudiantes no, es que los profesores nos dicen que aquí porque el pensar en hablar de cosas como en la factorización, en hablar cosas como la multiplicación en hablar de cosas como la proporcionalidad entonces para los matemáticos en algún momento se estudia ¿cómo se pierde el tiempo en eso? y entonces el discurso de los muchachos es que no nos están enseñando matemáticas inclusive los corrillos dicen es que desde que se inició la reforma curricular se dejó de enseñar matemáticas en la universidad y esas menciones son fuertes y son raras entonces las pongo en el ejercicio en ese escenario de las reflexiones precisamente para cómo lograr ese es un encuentro de profesores de matemáticas ¿cuántos programas de formadores de matemáticas hay en el país? y uno esperaría que hubiese mayor asistencia normalmente venimos quienes estamos involucrados en esta dinámica yo anhelaría que un número interesante de profesores de mi universidad y de mi programas tuvieran acá pero no, no es así entonces terminamos con un equipo muy pequeñito tratando de sacar adelante proyectos y hay veces termina también uno más bien diciendo desisto porque no es fácil es doloroso inclusive la investigación tiene otras discusiones con el tema de la investigación y también en la mesa se trató entonces como hay un afán de producción académica por el tema de conciencias por el tema de los productos porque la universidad también interesa el tema y no estamos diciendo que no sea válido pero investigar en la formación implica tiempos tiempos para fortalecer esas comunidades de práctica y entonces hay veces se plantean investigaciones que no están generando impacto en los currículos ni impactan en las instituciones escolares donde se están desarrollando las investigaciones y entonces vienen esas otras discusiones con los colegas cuando planteamos que la investigación tiene que llegar en torno a los impactos en la formación de los profesores en la formación de los niños y las niñas en las escuelas entonces son una serie de elementos que sí queremos plantear porque como licenciatura en matemáticas y física hemos venido recorriendo un camino ayer compartiamos nuestra experiencia que no ha sido tampoco un ejercicio fácil hemos venido poco a poco logrando pero en momentos para nosotros es muy importante el contacto con un colectivo donde nos podamos apoyar también